El amor que pasa sin llamar, se va buscando a quien amar A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar El amor, el amor, el amor El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar No tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente o arrullado en un cantar Por un reír, por un llorar El amor, el amor, el amor